El rumor de que Tony Costa y Evelyn Beltrán habrían puesto fin a su historia de amor lleva varios días circulando en las redes sociales y diferentes medios de comunicación, incluido el programa Hoy Día, que recientemente se hizo eco de ello. Les cuento que hay fuertes rumores que aseguran que la influencer Evelyn Beltrán y el bailarín Tony Costa terminaron su relación luego de que ella se desapareciera de sus redes sociales y eliminara todas las fotos en las que aparecían juntos. Evelyn reapareció y dijo que se alejó de todo porque necesitaba un tiempo para ella, pero no desmintió ni tampoco aclaró su supuesta ruptura, informó días atrás Andrea Mesa. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto si en verdad terminaron su noviazgo? El también instructor de Zumba estuvo el pasado viernes en el programa matutino de Telemundo, promocionando su participación en el reality show en Hoy Día Bailamos, y como no podría ser de otra manera, no tardó en ser preguntado sobre el asunto. La encargada de preguntarle fue Chiqui Bombón, quien aprovechó el segmento de cocina para despejar por fin la incógnita. Chiqui Bombón le preguntó lo siguiente, Tony, una pregunta, ¿tú te dejaste con tu novia? ¿Estás soltero? La pregunta tomó en primer momento por sorpresa a Tony, quien le respondió lo siguiente, estamos bien, tranquilos, dijo el ex de Adamari sin dar más detalles. También el bailarín le comentó, has ido ahí, directa. A lo que Chiqui respondió, no, eso es así porque andan los comentarios, y yo quiero saber. Él dijo que no, que están bien, feliz y contento, agregó Chiqui Bombón, dirigiéndose a la audiencia que los veía. En la caja de comentarios, dime qué opinas.